Bueno, efectivamente hoy para nosotros como caldenses y en el hermanamiento que tenemos con Antioquia es un día muy importante, porque este hermanamiento no sólo es de hacer vías, sino también de la seguridad para nuestros territorios. Y les queremos pues contar que luego de la captura de Carlos Alberto alias Camila, una captura que se realiza luego de un consejo de gobierno que tuvimos el 28 de diciembre en Sonsón, Antioquia, entre ambos departamentos, luego nos desplazamos el 12 de julio para un consejo de gobierno en Pensilvania Caldas. En un momento dado se tenían 40 millones de pesos para la captura de alias Camila, como ustedes saben cabecilla del Clan del Oriente, luego después de varios esfuerzos se sube a 60 millones de pesos y este fin de semana el ejército, la policía de Antioquia, logran capturar a este cabecilla que luego de la presión que se realiza en Caldas, departamento de Caldas, y en Antioquia se tiene que desplazar al municipio de San Rafael, Antioquia, donde por fortuna logramos pues su captura. Esto es mucho más poderoso porque, ¿qué quiere decir esto? Que el bandido que quiera venir a Caldas o Antioquia tiene que entender que este no es su lugar, que para nosotros el turismo es fundamental y por eso invitamos a todos los colombianos luego de esta captura que sigan viniendo a Norcás y a Samaná, a nuestros embalses y a todos nuestros pueblos patrimonio. Quiero también contarles que hemos venido teniendo ciertos incidentes en Aguadas y por eso realizaremos un Consejo de Seguridad en Aguadas en el mes de agosto. Decirle a los bandidos, a aquellas personas que están de alguna manera alterando la vida normal, el transcurrir normal en un pueblo patrimonio como Aguadas, que vamos por ellos. Así que el llamado es a nuestro ejército, a nuestra policía, en primer lugar de gratitud, al Coronel Candela, al Coronel Sánchez de la Policía, por el trabajo y la presión que hicieron en el Oriente Antioqueño y ahora nos vamos para Aguadas para entender, ya la policía y el ejército han venido haciendo diferentes estudios para entender qué es lo que está pasando, quiénes están delinquiendo y por supuesto proceder de manera contundente. Gracias a la sinergia operacional que se tiene con las autoridades del Departamento de Antioquia y el Departamento de Caldas, hemos podido lograr, bajo esta alineación estratégica, lograr estos resultados importantes, con contundencia operacional, sosteniendo las operaciones y esas operaciones en coordinación con la Policía Nacional, hemos logrado que este grupo, el Clan del Oriente, esté totalmente debilitado el día de hoy. Son delincuentes que estaban en su esquema de seguridad, un delincuente que llevaba huyendo de las autoridades, gracias a las operaciones que empezamos desde el mes de diciembre, con esa sinergia operacional, con el Guatagón Juan del Corral y otras unidades del ejército de la séptima división, la cuarta brigada, y con esa sinergia que nosotros hacemos, esa acción unificada, basados en todo el esfuerzo operacional y gracias a nuestros soldados, logramos empezar a dar esas capturas importantes y con el suministro de informaciones por esas fuentes que tenemos, pues logramos que este sujeto se pusiera hoy bajo las rejas. Ellos, la frase de victoria de los soldados el día de ayer, de nuestros soldados que dieron y lograron esa captura, es una frase de victoria que el mismo bandido la pronunció y es, perdimos. Así todos los bandidos en Colombia van a perder, porque la institucionalidad sobresale sobre el delito.